Alex, no sabes lo que pasó, para morirse de la risa, Armando llegó a mi casa vestido de drag queen, mira esto. Él es don Armando, mi jefe. ¿Se metió esta bendita mujer? Yo disculpa. Entonces, ¿por qué está tan nerviosa? ¿Usted tiene algo? Betty la Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. Sí, Betty, Betty. Y a las 9, a las 9 llegaste tú, así que no se va a perder la novela, nadie. Llegaste tú luego de Betty, cancela, ahí está. Bueno, señoras y señores, y ahora todo Puerto Rico tiene la oportunidad de llevarse el Nintendo Switch. Tenemos el sorteo, miren la pantalla, tenemos ahí el sorteo electrónico. Le estamos moviendo el mouse, vamos a ver. Vamos a hacer el sorteo, señores y señores. Entonces, le damos clic y, y, vamos a ver, vamos a ver. Sorteo aleatorio, gran sorteo de reyes por el Nintendo Switch. Vamos a ver. Wow, entró toda esa gente. Ahí está. Yolanda Valdés. Yolanda, te vamos a llamar ahora. Te vamos a llamar ahora. Ahora, Yolanda Valdés. Están buscando el teléfono, obviamente, para no presentarlo en la pantalla. Pero, Yolanda Valdés, me tienes que contestar. Me tienes que contestar, Yolanda Valdés. Bien importante. Te vamos a llamar ahora. Por favor, no llamen a Yolanda Valdés ahora. Le voy a dar cinco timbrazos. Me están, producción me va a dar ahora el número de teléfono. Bueno, Yolanda Valdés. Yolanda Valdés, te voy a llamar ahora. Ahora. Si Yolanda no me contesta, voy a hacer otra llamada. Importante. Si Yolanda Valdés no me contesta, tengo otra llamada. Así que, todavía tiene la oportunidad. Yolanda Valdés. Tengo el Nintendo Switch. Yolanda. Ay, ay, ay. Mire, no llamen a Yolanda que va a salir ocupado. Ya tengo ahí. Tengo el Nintendo regalo de Reyes. Muy bien. Ok, tengo el teléfono de Yolanda. Vamos allá. Ajá. Ajá. Ay, ay, ay. Cógelo, Yolanda. Silencio, todo el mundo. Estamos llamando a Yolanda. Está sonando. Yolanda. Silencio, todo el mundo. Vamos allá. Yolanda. Puerto Rico, gana. ¡Bien! Se llevó el Nintendo Switch. ¡Puerto Rico, gana, Ale! ¡Soy! Yolanda, ¿de qué pueblo eres, mi amor? Carolina. De Carolina se llevó el Nintendo. No, Yolanda, no me enganches. No, no. Gracias, gracias. Mira, Yolanda. Yolanda, paren todo, paren todo. Que aquí, señoras y señores, está el presidente de Telemundo, José Cancela. Yolanda, Yolanda, y me acaba de dar una noticia, que además del Nintendo Switch, además del Nintendo Switch, Yolanda. Gracias, Ale. Yolanda, escúchame. Yolanda, además del Nintendo Switch, el presidente José Cancela me dijo que te dé 500 dólares. Te llevaste 500 dólares, te llevaste el Nintendo Switch. Esto es Puerto Rico, gana para el pueblo. Gracias, gracias. ¡Puerto Rico, gana! Yolanda, ¿cuántos son en tu familia? Yolanda, ¿cuántos son en tu familia, mi amor? Perdón, no escucho. ¿Cuántos son en tu familia? Nosotros, somos cinco. Son cinco, muy bien. Así que, Yolanda. Exacto, 100 pesos para cada uno, ya todos lo dividimos. ¡Puerto Rico, maestro! ¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana! A todo Puerto Rico le desea un feliz 2021. Gracias por oficiarnos. ¡Puerto Rico, gana para el pueblo! ¡Buenas noches! Por ahí viene Betty. Y llegaste tú, vamos arriba, vamos arriba. Pasé por el banco, me tomaron la temperatura. La muchacha me dijo que me lo tenía que untar. Me lo unté y de ahí... So, hey!